La profundidad de la fibra neutra en rotura por flexión de un elemento de hormigón armado de sección de 40 por 50 centímetros, B por H, es igual a 13 centímetros. ¿En qué dominio se produciría la rotura? El elemento no dispone de armadura en la cara comprimida. Obtenga los valores de la deformación del acero traccionado, Eps sub S, y del hormigón en el extremo más comprimido, Eps sub C. Considere el recubrimiento mecánico igual a 5 centímetros. Se trata ahora en este vídeo de calcular el dominio de rotura y los valores de la deformación de hormigón de acero cuando la profundidad de la fibra neutra en esta sección, que es exactamente igual a la del ejercicio anterior, es 13 centímetros. Con lo cual, vamos a suponer que aquí actúa un momento que podemos calcular, pero no es relevante para la pregunta que nos hacen, pero sí que tenemos que tener muy claro los dominios de deformación. En este caso, la deformación va a ser aquí la deformación del hormigón y por aquí, recubrimiento mecánico de 5 centímetros, aquí tendremos la deformación del acero. ¿De acuerdo? X, que nos dan enunciado la profundidad de la fibra neutra, en este caso es igual a 13 centímetros, un poco superior, 2 centímetros más que en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues en primer lugar necesitamos saber cuánto vale X partido por D. ¿De acuerdo? Que en este caso va a ser 13 centímetros dividido 0,289, 2,8 periodo. ¿De acuerdo? Con lo cual, fíjense que X partido por D es mayor que 0,259, ¿de acuerdo? Pero a la vez X partido por D es menor o igual que 0,625. Por lo tanto, estamos en un caso de dominio de rotura 3. ¿De acuerdo? Porque es mayor que este valor de aquí. En ejercicio anterior estábamos en un caso de dominio 2. ¿Qué implica estar en el dominio 3? Implica que estamos en un caso de rotura también dúctil, pero en este caso no por agotamiento de armadura, sino por agotamiento del hormigón a compresión. ¿De acuerdo? La deformación del hormigón comprimido en el dominio 3 para un hormigón convencional de menos de 50 megapascales vale 3,5 por mil. Por lo tanto, ahora el problema es distinto que la anterior porque aquí ahora tenemos que determinar la deformación del acero en rotura. Hacemos una homotecia, ¿de acuerdo? f sub c es a X como f sub s es a esta instancia de aquí que vale d menos X. Por lo tanto, f sub c es a X como f sub s es a d menos X. Lo único que ahora la variable conocida es f sub c al contrario que antes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de aquí obtenemos que f sub s vale d menos X partido X por f sub c. Por lo tanto, f sub s será d menos X, 45 menos 13 partido por X, 13 por la deformación del hormigón en rotura que vale 3,5 por mil. Por lo tanto, 45 menos menos 13 partido por 13 por 3,5 por mil sale una deformación del acero de un 8,6 por mil. Un 8,6 por mil es una deformación elevada, claramente superior a la deformación de plastificación. Si consideramos que el acero es de 500 megapascales, por ejemplo, sin coeficiente de seguridad 500 entre 200 mil saldría un 2,5 por mil, con lo cual el acero claramente ha plastificado, pero no ha llegado a romper. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado final de este ejercicio es deformación del hormigón de 3,5 por mil y deformaciones en el acero de un 8,6 por mil. Una rotura dúctil, pero en este caso por rotura del hormigón de la cabeza comprimida. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.